Amigos oyentes, amigos televidentes, me encuentro en el centro poblado de Puerto Pizana, distrito de Pólvora. Es aquí donde en estos momentos estamos en su local institucional, el local comunal, un local bastante amplio. Y estamos con la gerente de desarrollo social de la Municipalidad Digital de Pólvora, la amiguita Mayra Fiorella, quien pues siempre ella dándonos las buenas novedades que acontecen y vamos a dar oportunidad para que nos den más detalles también de esta actividad. Darnos la primicia Mayrita, buenos días, qué gusto estar aquí en tus dominios, ¿no? Estás laburando por acá y te felicito. Muchas gracias, buenas tardes con todos, la población, quien nos escucha. Este, bueno, el día de hoy, aquí en el centro poblado de Puerto Pizana, se está llevando a cabo la campaña de licencia de conducir, ¿no? Juntamente con la Municipalidad Provincial. Bueno, este, el día de hoy es una campaña integral, una campaña con mucha difusión, porque es la última campaña con la que está cerrando la provincia. Como podemos ver, tenemos, este, bastante población y, bueno, ¿no? Esperemos que también el día de hoy todos salgan de manera satisfactoria y con todos los trámites correspondientes. Asimismo, también para informarles que tenemos una campaña integral de salud en el centro, este, en el tambo de Santa Rosa de Michojo. Es una campaña conjuntamente con el centro de salud de Puerto Pizana. ¿Hoy día? El día de hoy. Desde las nueve de la mañana están allá. Lo que es la atención en cuanto a la actualización de clasificación socioeconómica del programa Juntos. También está lo que es el Pensión 65 y también lo que es este Endemuna, ¿no? Dando a conocer cuál es el trámite, los requisitos que se tienen que presentar. Bueno, es una campaña integral que se está llevando conjuntamente, dando cumplimiento a la instancia de articulación local. Qué interesante. Bueno, Santa Rosa de Michojo, pues en ese tremendo local que tienen ahí, es una de las formas de darle el uso a ese tremendo local, muy acertado. Bueno, ¿qué otras cosas, Marita, en el resto del distrito de la provincia, en el resto del distrito de Pólvora? Bueno, este, hace dos días tuvimos una importante reunión en el centro poblado, en el pueblo de Nuevo Horizonte, en la cual nosotros estamos, con apoyo de nuestra provincia, se van a realizar trabajos de defensa ribereña en el caserío de San Miguel. En el río Chaguayaco. En el río Chaguayaco. Va a ser un trabajo mancomunado, tanto la provincia como el distrito, con el apoyo de la provincia como el distrito, con el apoyo de nuestra policía y nuestro ejército. Asimismo, con nuestra población, se va a venir trabajando ese trabajo de la defensa ribereña con Muro Gavión. Qué interesante. Bueno, felicitaciones porque anteriormente no se ha visto, digamos, en este tipo de trabajos, articulaciones, por ejemplo, con el ejército y la policía. Es la primera vez que se va a dar. Están dejando un buen punto en la historia. Sí. Bueno, ¿no? Felizmente que se están uniendo estas importantes instituciones para ese trabajo que lo merecen, lo ameritan. Y de la mano, pues, con toda nuestra población, que se va a sentir fortalecida también, ¿no? Con la presencia de ellos. Asimismo, también nuestro centro de salud va a estar apoyando en esos trabajos, ¿no? Para cualquier emergencia. Estamos seguros que en esta oportunidad la defensa ribereña del río Chaguayaco se hará con todas las garantías del caso para que sea una obra durable y confiable para la población, tanto también para la zona agrícola de esta situación. Cuatro gestiones, exactamente cuatro gestiones atrás, se construyó ahí una defensa ribereña. Cuando se estaba construyendo, yo les dije que va a colapsar en el primer invierno que venga y así fue. Tres inviernos ya no quedó huellas de esa defensa ribereña. Cuarenta espigones y un dique, pero, bueno, es que también la población no participa, no vigila, no fiscaliza, no opina si algo se está haciendo bien o mal. Entonces, bueno, pues, a veces el ejecutor, como dice el dicho, como dice el engañil, después que se hace la pared aunque se caiga, después que se entrega la pared aunque se caiga, pero, ¿no? Así es, gracias, estamos comenzando gestiones nuevas en toda la provincia y, pues, con nueva mentalidad. Eso sí yo valoro, yo reconozco. Sí, así es, ¿no? Es importante la participación de toda la población y sus autoridades. Creo de ahí va a partir un buen trabajo que se va a realizar y siempre con la supervisión de, ¿no?, un responsable que sabe todo este trabajo técnico. Sí, ya están ya justamente, eso se va a priorizar, es una de las prioridades para el Valle del Nuevo Horizonte. Así es, para todo lo que es Horizonte, ¿no? Sabemos que no solamente perjudica a San Miguel, está perjudicando al pueblo de Horizonte, Bolívar, Nuevo Caso. Cañuto también, no está libre, ni mismo Mariati que está libre, no se escapa del mapa. Sí, entonces este es un trabajo, como se dice, que se está empezando. Hay mucho por hacer y el éxito va a ser el trabajo mancomunal entre el Valle del Valle del Valle del Valle. Bueno, Mayita, te... públicamente. El éxito va a ser el trabajo mancomunal entre el Valle. Bueno, Mayita, te... públicamente, te hago un pedido. Manténme informado para estar en el lugar de los hechos como hoy. Ay, 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 muy bien, no hay ningún problema. Qué gusto, Mayita, muchos éxitos en los trabajos, éxito en la gestión. Tú siempre has sido responsable en tu trabajo y eso ha permitido que estés aquí en Pólvora. Sí. Y vernos con más frecuencia. Así es. Bueno, como dice, seguiremos informando de las diversas actividades que vamos a realizar, ¿no? Juntamente con la Municipalidad Hospital de Pólvora y la Gerencia de Estarrollo Social. Bueno, Mayita, aprovechemos de cambiar el tema y nos vamos al deporte. Este domingo toca la cuarta fecha en Charguayaco. No, la semana pasada tocó en Charguayaco. Ah, ahora es el Nuevo Horizonte. El Nuevo Horizonte. No, es el Nuevo Horizonte. El Nuevo Horizonte. El Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte toca. Nuevo Horizonte toca. Nueva Clado. Sí, sí, Nueva Clado. Sí, ahí. Bueno, Mayita, por y los secretarios fue ya viendo los goles. Sí, el día de hoy también, para informarles que se está llevando una importante reunión en la Municipalidad que viene a ser con delimitaciones. Está con la Gerencia de Desarrollo Económico. ¿Municipalidad de Pólvora? Sí, municipalidad de Pólvora. Sí, estoy yendo para allá, entonces debo todavía alcanzar algo. Ah, sí. Mayita, gracias por tu tiempo concedido. Seguiremos conversando. Muchas gracias por la entrevista. Amigos oyentes, amigos servidentes, hemos conversado con la Gerente de Desarrollo Social, Mayra Fiorella, quien siempre está presto a darnos la información que requerimos. Desde Puerto Pisana, su local comunal, donde se viene realizando una campaña médica para, relacionado a lo que es la obtención de la licencia de conducir, todo lo hecho, pues en forma coordinada con la Municipalidad Distrital y la Municipalidad Provincial de Tocache. Isaac Vigo, hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.